Hola, Carlos, y efectivamente hoy tenemos el gusto de recibir en los estudios de RPP al Ministro de Justicia, Daniel Maurate, a quien le agradecemos por la gentileza que ha tenido para responder a esta invitación de RPP Noticias. Ministro, bienvenido. Buenos días, Carlos Villarreal, y también muy buenos días a Carlos González allá en Trujillo. Y nada, para mí también es una gran satisfacción estar aquí, y un saludo también a todos los radio oyentes, los televidentes de RPP. Ok, quería empezar, Ministro, tocándole un tema que tiene que ver con justamente la resolución de una serie de casos que hay y que tienen como base la colaboración eficaz. Un tema muy cuestionado ha sido la aprobación en el Congreso de esta ley que limita los plazos de la colaboración eficaz. Hay pedidos para que el Ejecutivo tome cartas en el asunto y observe esta ley. ¿Qué va a pasar con ello? ¿El Ejecutivo va a observar esta ley aprobada en el Congreso? Bueno, recordemos que el Procurador, Daniel Soria, ha dicho que, perdón, la Procuradora Silvana Carrión, ha dicho que con esta ley se pueden ver perjudicados procesos de colaboración eficaz del caso Lavallato, 54 si no me equivoco. Sí. ¿Lo observa el Ejecutivo? En principio, Carlos, creo que esta incorporación de la colaboración eficaz dentro del código, dentro de este modelo, un nuevo modelo que tenemos, un poco mirando el modelo en el CosaJón, es bueno y ha dado resultados. O sea, gracias a la colaboración eficaz, hemos tenido la oportunidad de conocer a los responsables de muchos delitos y de gente que está metida en organización criminal. Sin esta herramienta es posible que el Ministerio Público no hubiese podido acreditar muchos delitos que han sido incluso de conocimiento de toda la opinión pública. Pero lo que pasa es que yo no soy Carlos Opinólogo, soy Ministro de Estado y, en consecuencia, tengo que guardar las formas. Y, en consecuencia, lo que corresponde a mi sector es que primero llegue esta ley aprobada al sector. Y dentro del sector hay un equipo, ¿no? Hay una Dirección General de Criminalística, hay un gabinete que tenemos que mirar, observar técnicamente el tema y luego tendremos un pronunciamiento. Yo, por supuesto, en lo personal, tengo mi apreciación, tengo mi opinión, pero tengo que ser respetuoso de las formas y las instancias, porque si yo doy una declaración ahora respecto a mi posición, entonces luego cómo me siento con el equipo, prácticamente estaría vulnerando también el espacio que ellos tienen para opinar. Pero yo creo que en este caso una opinión... Ahora, Ministro, por la importancia que amerita el tema, ¿ha conversado usted sobre esto con la Presidenta de la República? No, aún no, porque no corresponde todavía conversar con ella. Nosotros en el sector vamos a hacer un pronunciamiento, seguramente, y ese pronunciamiento es insumo para, junto con los demás sectores, que se va a enviar seguramente esta ley, va a ser insumo para que finalmente la Presidenta de la República ejerza su derecho constitucional, o sea, la facultad constitucional de observar o de no observar esta ley. Pero yo creo que, me parece, Ministro, que su opinión es fundamental, su apreciación, porque usted es el asesor de la Presidenta en temas jurídicos. Y yo le pregunto, ¿esta ley aprobada en el Congreso puede perjudicar casos diversos, como el de caso Lavallato, en cuanto, justamente, al desarrollo de la colaboración eficaz? ¿Es perjudicial esta ley? Mira, nosotros tenemos el informe de nuestra Procuraduría. También estamos al tanto de todo lo que hay en la opinión pública. Estamos viendo también las opiniones que hay de los juristas, de los líderes de opinión. Pero, Carlos, nosotros tenemos que opinar en función del expediente, en función del documento que va a llegar a nuestro sector y con nuestro equipo. Entonces, ahí... ¿Pero usted no ha leído la ley? ¿La aprobada en el Congreso? Nosotros lo vamos a analizar en equipo, Carlos. No es, como te digo, no es una decisión del Ministro. Es una decisión que tenemos que hacerlo en equipo, en conjunto. Y vamos a... Lo que sí te puedo garantizar, Carlos, y también a Carlos González, que ha hecho la pregunta, es de que nosotros no vamos a ser instrumentos para vulnerar o perjudicar esta herramienta importante que tiene la Fiscalía y el sistema para luchar contra el crimen organizado. De ninguna manera. Eso sí te lo puedo asegurar. Ministro, y más allá del caso Lava Jato, que es un caso emblemático, tal como lo planteaba Carlos, de manera general, ¿cree usted que puede haber una afectación al sistema de justicia con esta norma que ha sido aprobada en el Congreso y de qué manera podría verse afectado? Estamos hablando de un punto de vista estrictamente técnico. Le voy a pedir, Ministro, por favor, su respuesta. Luego de unos segundos nos vamos a ir a la pausa. Vamos a escuchar a los anunciantes y luego regresamos con este interesante diálogo. Volvemos. Estamos en diálogo con el Ministro de Justicia, el señor Daniel Maurate, conversando sobre el proyecto de ley aprobado en el Congreso que limita los plazos de la colaboración eficaz. Habíamos dejado pendiente la consulta, Ministro, en qué medida puede haber una afectación, ya sea para bien o para mal, pero cuál podría ser la afectación al sistema de justicia con la aprobación de esta norma. ¿De qué manera podría verse afectado? Carlos, vamos a evaluarlo y vamos a ver justamente, primero, la parte técnica. La parte técnica es si esta es una norma que vulnera algún derecho constitucional, vulnera alguna legislación vigente o vulnera un tema de competencias. Esa es la parte que normalmente se ve cuando se hace una observación de una ley. Luego, por supuesto, hay otras consideraciones también que tenemos que tomar en cuenta. Por supuesto, miraremos también el informe de la Procuraduría y en función de todo eso, que para nosotros van a ser insumos, haremos una evaluación con el equipo y tendremos un pronunciamiento. Me parece que este pronunciamiento no va a demorar mucho porque apenas llegue al sector nos van a incorporar un plazo. Este plazo puede ser de 5 o 10 días, según cómo venga con la indicación. Y en ese plazo nosotros nos vamos a pronunciar y, por supuesto, toda la opinión pública seguramente después tendrá conocimiento. ¿Ya recibieron el informe de la Procuraduría, Ministro? Todavía, Carlos, todavía no llega, llegará. Y luego, por supuesto, esto es un insumo para que finalmente nuestra Presidenta tome una decisión respecto a sus facultades constitucionales, porque es una facultad constitucional de la Presidenta observar o no observar una ley. Ministro, yo quería tocarle ahora el tema que tiene que ver también con la Administración de Justicia. Y ha sido esta liberación, la verdad, aberrante de dos delincuentes capturados junto al, perdón, maldito Cris, así se le conocía a este sujeto que fue abatido por la Policía Nacional, liberados en 48 horas. ¿De quién es la responsabilidad en este caso? ¿Qué instancia asume la responsabilidad de la liberación de estos dos delincuentes? Yo creo que como Ejecutivo, nosotros respaldamos y felicitamos el trabajo de la Policía. La Policía ha hecho un trabajo serio, minucioso, exhaustivo, y ha llegado a terminar y poner a disposición de las autoridades de estos sujetos que están causando zozobra en la población. Lamentablemente una fiscal, pues ni siquiera puedo decir el Ministerio Público, porque a veces también generalizar es malo. Las instituciones siempre van a estar por encima de todas las cosas, pero sí tenemos que identificar a las personas que son responsables. En este caso hay una fiscal en concreto que no ha evaluado bien, que no se ha dado cuenta que su decisión causa zozobra en la población, de que estas personas están vinculadas, sean cómplices de una persona que ha hecho demasiado daño y ha tomado la vida de policía, de agentes de serenazgo sin ninguna piedad. En consecuencia, él y su entorno tienen que ser severamente sancionados para que la población también tenga tranquilidad, porque si la población observa que estas personas, estos sujetos, se los dejan en libertad, entonces todos caemos en su sobra. Y la policía, peor, bajamos la moral a los policías porque ellos se esfuerzan, por supuesto, en capturarlos y sin embargo una fiscal termina liberándolos. Le preguntaba esto porque hubo una especie de, entre comillas, peloteo, ¿no? Entre policía y fiscalía sobre quién era responsable. Usted señala que la fiscal, por lo pronto ya la fiscal de la Nación ha sacado del cargo a esta fiscal que liberó a los... Sí, creo que ha hecho bien para que también dentro del Ministerio Público todos en realidad los fiscales tengan más cuidado porque esta decisión compromete la seguridad, la tranquilidad de todos los peruanos. Ahora, ministro, otro tema de interés público está relacionado con el anuncio de la reestructuración del Instituto Nacional Penitenciario. Eso luego de revelarse que efectivos recibían de los internos COIMA, ¿no? En el establecimiento penitenciario, el Callao, para evitar ser vigilado. Se había anunciado una reestructuración de esta institución. ¿Qué pasos concretos se están dando o se van a ir dando, ¿no?, para iniciar este proceso? Sí, sí, Carlos, mira, en realidad el problema del INPE, el problema carcelario en el Perú es muy, pero muy grave y tiene muchas dimensiones y el problema es que es una gran bomba de tiempo que si no lo abordamos vamos a tener problemas en los próximos años. Solamente para decirte que el hacinamiento en el Perú es dramático, ¿no? Tenemos unidades de albergue de más o menos 41 mil, para 41 mil presos. Sin embargo, tenemos casi 92 mil. Es decir, tenemos un déficit de casi 50 mil espacios que necesitamos para albergar a esta cantidad de personas que están en la prisión. Entonces, eso significa un hacinamiento muy grave que ha sido incluso objeto de pronunciamiento de parte del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional del 2020 ha sacado una sentencia señalando que esas condiciones en las que están viviendo esas personas dentro del penal son inhumanas y ha otorgado un plazo al gobierno para poder resolverlo. Y eso, por ejemplo, se resuelve pensando en políticas de mediano y largo plazo, construyendo nuevos penales. Sin embargo, no hemos construido ninguna. Tenemos seis proyectos, uno un megapenal en Ica, que están todas trabadas. Y tenemos tres o cuatro penales que están pegados en la población, están en medio de la ciudad, en Cajamarca, en Cusco. Los gobernadores están muy preocupados porque ya los penales han quedado muy cerca a la ciudad y los bloqueadores están afectando a la población. Al margen de que si la población tiene algo de responsabilidad porque construyó sus casas cerca al penal, que no deberían hacerlo, ya no corresponde evaluar eso. Lo que corresponde ahora es dar solución. Entonces, ese es un problema grave que tenemos que resolver. Y aparte, tenemos que también resolver cosas de corto plazo, como por ejemplo, estamos ahora mismo viendo la posibilidad de que los funcionarios del INPE pasen a su carrera, a la ley que ha sido dictada de la carrera penitenciaria. Es una ley especial que tienen ellos, que se ha dado el 2011, pero sin embargo, estos funcionarios nunca han pasado. Son situaciones laborales que les conviene a ellos y están luchando, por eso han hecho la huelga. Yo me he reunido con los trabajadores y felizmente ya la semana pasada logramos sacar el proyecto de Croto Supremo, que ya pasó al MEF, que compromete más o menos 36 millones de soles, para poder también darle mejores posibilidades económicas a los funcionarios. Pero frente a la mejora de las posibilidades económicas de los funcionarios, también estamos trabajando y vamos a trabajar dentro de este proceso de estructuración normas que, por ejemplo, agraven las penas a funcionarios que trabajan dentro de las cárceles y que cometen o están dentro de los cohechos o coimas. O sea, es decir, un funcionario que comete algún delito dentro del penal, básicamente una coima o cohecho, tiene que saber que va a ser severamente sancionada, las penas van a ser muy altas, de manera que... Sí, ministro, porque realmente es increíble que los que son responsables de lo que hemos visto a través de la televisión de estos casos de soborno siguen trabajando todavía en el INPE. Sí, yo ya he dado indicaciones, Carlos, indicaciones muy precisas de que estas personas no deben estar en el penal trabajando. Entiendo que eso se ha cumplido, porque realmente es una pésima señal que malos funcionarios que han estado cometiendo delitos graves dentro del penal estén dentro del penal, aunque sea una oficina administrativa. Eso de ninguna manera. Y, Carlos, perdón, así como estamos señalando la responsabilidad y la sanción a los malos funcionarios, también tenemos que hacer expresa constancia de que hay buenos funcionarios que arriesgan ahí su integridad todos los días para llevar honradamente el pan a sus familias, y eso también hay que destacarlo. Sí, así es. No todos pueden caer en el mismo saco. Ministro, el día de mañana se espera un pronunciamiento de la sala plena de la Corte Suprema con relación al caso de la inhabilitación de la fiscal Zoraida Ábalos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y si considera que, de alguna manera, puede haber una especie de intromisión de parte del Poder Judicial en las decisiones del Congreso. Sí, Carlos, gracias por la pregunta. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que elevar las reglas democráticas. Y las reglas democráticas significa que cada institución debe hacer lo que le corresponde. No podemos, por ejemplo, judicializar la política, no se puede, y tampoco podemos, desde las instituciones, invadir nuestras competencias. Dentro de esa línea, lo que te puedo decir es que, como sector, como ejecutivo, a nosotros no nos corresponde también inscuirnos en las decisiones que tome el Poder Judicial conforme a su autonomía constitucional. Como hemos señalado muchas veces, igual nosotros también respetamos las decisiones del Congreso de la República. Usted dice que respeta, perdón, las decisiones. ¿Pero cree usted que ha sido una decisión acertada, inhabilitar a Soraya Dávalos? Bueno, yo tengo que respetar las decisiones del Congreso de la República y yo tengo opinión personal, por supuesto. ¿Cuál es, por favor? Pero la opinión personal no lo puedo señalar porque soy ministro de Estado y mis palabras comprometen, por supuesto, al gobierno y comprometen al Estado. Y en eso yo mismo tengo que ser coherente. Es decir, yo como parte del Ejecutivo no me puedo inscuir en lo que hace el Congreso de la República o lo que hace el Poder Judicial. Y eso es algo importante, Carlos, porque si nos invadimos los fueros, entonces lo que estamos es disminuyendo las reglas democráticas y estamos construyendo un país donde la gente no entiende y se confunde y no sabe qué le corresponde a cada institución. Pero la discrepancia de opiniones no significa intromisión en los fueros. O sea, simplemente es una opinión respecto a una decisión. Usted respeta una decisión, ok, pero puede comentar si está de acuerdo o no. Eso es democracia. Carlos, cuando me han invitado a ARPP como opinólogo, he dicho siempre mi opinión y seguramente cuando ya no sea ministro, si tienen a bien invitarme de nuevo para dar opinión sobre algunos temas, lo haré con mucho gusto. Hoy tengo gorro de ministro de Estado, en consecuencia tengo que comportarme porque sé que mi palabra compromete al Estado y compromete al gobierno. Muy bien, le agradecemos, ministro, por su presencia en ARPP. Siempre es importante conversar sobre el sistema de justicia en el Perú, pues justicia es lo que más necesitamos. Dime, Carlos, adelante. Permíteme tocar una última consulta al ministro, muy concreto, nada más. Que tiene que ver básicamente con la gestión gubernamental en términos generales, ya no solamente del sector justicia. Pero, ¿a qué atribuye usted, ministro, esta baja aprobación de la presidenta Dina Boluarte en su gestión? La semana pasada una encuesta le daba cerca del 80% de desaprobación a la presidenta Boluarte. Hay mucha expectativa por lo que viene ahora en julio. Pero, ¿a qué cree usted que se debe a esto? Sí, yo creo que la población todavía no está viendo lo que está haciendo desde el gobierno y lo que está haciendo la presidenta. Por ejemplo, mire, cuando ya se vean los frutos del trabajo del gobierno, como por ejemplo este Chavimochic, que va a generar 150 mil puestos de trabajo, que más o menos viene a ser un poco más del 20% de la PEA formal en planilla. Es enorme la cantidad de trabajo que se va a generar. Y otros proyectos más. Yo estoy seguro que la percepción y la aprobación de la presidenta va a ir subiendo en la medida que se vaya viendo también que el Estado en general y el gobierno en general está llegando sobre todos los sectores más necesitados y a las poblaciones vulnerables. Y eso va a ser poco a poco. Y yo confío también en la capacidad de comunicación de los ministros que tendrán que salir a difundir y anunciar su trabajo desde sus diferentes sectores. ¿Pero por qué no lo hacen hasta ahora? ¿Cuál es la responsabilidad ejecutiva en esto? Carlos, yo en realidad veo que están haciendo sus esfuerzos. Yo, sinceramente, participo en el gabinete con ellos y veo el esfuerzo que hace cada uno de ellos. No sé dónde puede estar quizás las fallas en la comunicación, pero sí soy testigo del gran esfuerzo que hace cada uno de los ministros. Y yo estoy seguro que a medida que se va viendo estas intervenciones, por ejemplo, ahora en el fenómeno del niño, estas inversiones que se van a hacer en Chavimochic y otras más que se están haciendo, estoy seguro que la población va a entender y va a darse cuenta que tiene un gobierno que está trabajando, pensando básicamente en la población. ¿Está usted de acuerdo con una amnistía para Pedro Castillo? No. ¿Por qué? De ninguna manera. En general yo no estoy de acuerdo con amnistías, porque eso en todo caso corresponde a evaluaciones más grandes, que ahora yo así, hacia boca de jarro, no te podría decir. Porque Guido Bellido ha presentado un pedido de amnistía para Pedro Castillo. Sí, no, yo creo que una amnistía a Pedro Castillo significaría un mal precedente, porque estaríamos de alguna manera señalando que en el Perú cualquier persona podría dar golpe de Estado y nosotros perdonaríamos, porque amnistía significa perdón. O sea, nosotros perdonaríamos a cualquier persona que se le ocurre dar un golpe de Estado, entonces con lo cual desestabilizamos el Estado peruano. Yo creo que a las personas que han cometido un golpe de Estado, que es una de las acciones más graves que hay, no debería haber perdón y en consecuencia no debería haber amnistía. Ministro, muchas gracias por su visita esta mañana a los estudios de RPP. Ha sido usted muy amable. Gracias, Carlos Villarreal. Muchísimas gracias también. Un saludo a Carlos González ahí en Trujillo. Y estaremos pendientes de que si la Presidenta observa o no esta ley, nosotros nos imaginamos que sí. No sé si es que usted lo ha confirmado o no, no quiere hacerlo públicamente, entendemos su punto de vista, pero evidentemente es una ley que puede perjudicar la lucha contra la corrupción. Ha sido el Ministro de Justicia, Daniel Mauratti, aquí en los estudios de RPP.